Y hablando de alimentos, esto no es un alimento específico, pero sí tiene que ver con gastronomía también, porque es muy utilizado el café para elaboración de platos, bueno, y para bebérselo. ¿A quién no le gusta el café con su aromita? ¡Qué rico! ¿Te acuerdas de la novela Café con Aromas de Mujer? Sí, claro que sí. ¿Cuál es según usted, hombre mío y suyo y salud? Que ahora tengo un deseo de cafecito. Bueno, miren, señor, y varios estudios han determinado que el café es una bebida casi milagrosa. Oigan bien, ayuda a prevenir el cáncer de piel, el mal de Alzheimer, reduce el riesgo de padecer enfermedades del corazón y diabetes. Pero ahora los científicos también descubrieron otro efecto revitalizante. Y es que un estudio llevado a cabo por investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard sostiene que las personas que beben de dos a cuatro tazas de café diarias son menos propensas, y yo te lo comenté esto, Hugo, pero yo te mando a conocer el suicidio que los que no beben café, beben café descafeinado o, como ya dije, no beben café, o beben menos de dos tazas. O sea que, contrario a lo que se piensa, que el café en exceso puede hacer mucho daño, ahora resulta que puede usted evitarle padecer de depresión. También he escuchado que el café sirve para acelerar el metabolismo y para otras cosas más buenas. Y según expertos, lo que muchos consideran una droga en realidad puede actuar como un leve antidepresivo. Muy bien. Bueno, pues muy buena la información.